¿Al final está confirmado lo que indica la prensa de paro nacional mañana? Sí, sí, está confirmado el paro de mañana por 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo. En el caso nuestro, afecta a todo lo que son las facultades, la Escuela de Ciencia y la Salud y los tres colegios preuniversitarios. O sea que cualquier persona o personal que quiera ir, mañana no va a haber ningún tipo de actividad para estar todo cerrado, o hay alguna guardia mínima. Bueno, lo que pasa es que los no docentes no hacen paro, las comunidades van a estar, hay docentes que van a hacer paro, docentes que no. Viene muy alto, por lo que nos están informando los delegados, pero las facultades y las escuelas van a estar abiertas porque, bueno, el personal no docente está en otro sindicato, en otra federación y, bueno, no hacen paro. Bien, en este caso, usted ya está confirmado para mañana, según está el hecho periodístico, o hay alguna forma de que en las últimas horas pueda haber algún cambio de rumbo. No, no, no hay posibilidades de que se levante el paro. Nosotros hemos presentado el peligro de la reapertura de la paritaria del Gobierno Nacional hace unas semanas. No lo ha respondido, solamente hemos tenido reuniones informales y donde nos han dicho que todavía no tienen pensado ir a la reapertura de la paritaria. Y, por ende, no estarían cumpliendo la cláusula de monitoreo de salario e infracción que está articulada en el último acta paritaria. Bien, para que no saben muchos de la noticia, ¿cuál sería el monto o cuál sería el porcentaje que ustedes están solicitando en las reperturas de paritarios? Mira, lo que se está otorgando, en un lado que incluso el Gobierno Nacional le ha otorgado a los estatales nacionales, ATE y UPCN, ha sido un 10% extra en mayo. Y lo mismo ha hecho Kicillof en Buenos Aires. Entonces, nosotros entendemos que nosotros como estatales tenemos que tener mínimamente ese un 10% en mayo, como se ha hecho en los demás lugares donde se ha reabierto la paritaria. Perfecto. Y no prosperar, por ejemplo, mañana paro. ¿Hay algún otro tipo de medida de fuerza que ustedes contengan para la semana que viene o que ya tengan programada? ¿O solamente con esto ya es un pie inicial? ¿Cómo para ver qué pasa? Bueno, nosotros tenemos el paro de mañana. Mañana a la tarde tenemos asamblea para evaluar el paro y definir el mandato al Congreso, a la reunión de secretarios generales de Economía Histórica del próximo martes 17. Y ahí vamos a definir cómo continuamos en el caso de que sigamos sin novedad con respecto a la apertura. Yo entiendo que vamos a ir a otro paro de 24, 38 horas, pero bueno, eso se va a definir el martes próximo. O sea que depende mucho mañana a la tarde del resultado del paro y el martes de la reunión formal. Sí, sí, el martes tenemos la reunión de secretarios generales de Economía Histórica y ahí definiremos cómo continuamos.